Acaba de iniciar el show internacional con Wilson Sued, Ingrid Jorge y Mamola. ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Ahora póngame la foto del honorable señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. De Norteamérica para que Ingrid Jorge, ¿no? Yo mandé una foto donde el periódico Hoy dice que supuestamente... ¡Explícame, gringo, qué tiene que ver esto con Donald Trump! Eso es, que te ayudaron, te ayudaron, porque la app la tiene tú en presa. No, no, porque yo parezco que hay un espárrago, una vaina sella, un espárrago, cuando se está secando. Es un plan que tienen contra mí, aquí, atención, el gringo, Camilo, y no respeta, quizás está ahí presente. Es una falta de respeto a mi persona. Póngame ahí, querido Camilo, o querido Andrés, la foto de Donald Trump. Y lo dejan ahí, ok. Ahí tenemos a Donald Trump, donde dice el periódico Hoy, el periódico Hoy, que Trump frena reelección de Danilo Medina, supuestamente. Yo le quiero decir a usted, ciudadano dominicano, que está atento a todo lo que pasa, que eso es falso de toda falsedad. Lo primero es que usted tiene que saber que los periódicos de República Dominicana, llámese Diario Libre, Hoy y demás, no son instrumentos de información, sino que instrumentos de manipulación social. Eso yo lo sé, porque me acuerdo cuando me pasó lo del allanamiento, donde el periódico Diario Libre dijo la noticia falsa de que mi pareja estaba prófuga, siendo eso mentira. Yo llamo y pregunto acerca de lo de qué fue esto de que Trump llamó a Danilo, porque es un país soberano y aunque haya un sector que ciertamente no esté de acuerdo con que haya una reelección, también estamos en democracia cuando hay un alto sector, la mayoría, decidiendo que realmente prefieren que haya una reelección y que Danilo siga siendo presidente. Me entero que el director del periódico Hoy es el hijo de Pepín Corripio, Manuel Corripio, un lambón de Leónel Fernández. ¿Cómo va a ser? Un lambón de Leónel Fernández. ¿Y esa acusación, Ingrid? Mi hermano, estoy manipulando a la gente para que crea que la reelección no va. Ciertamente va, porque primero es un país libre y soberano. Pero tú te pareces una lambona... Espérate, espérate, espérate. ¿Tú te pareces una lambona de Danilo ahí, según tu voz? Espérate, todo lo que tú quieras, menos el audífono. Ok, que lo trajimos hoy. Vamos a ser coherentes aquí. Para que cóbreteme. Entonces, ciertamente, esto es un país libre y soberano y que toma sus propias decisiones. Y no hay ninguna manera por la cual, si estamos ciertamente acogidos a los parámetros constitucionales, a que si una gran parte, la mayoría dentro de la democracia, está decidiendo que se quite ese artículo, que haya una modificación en la Constitución, no es verdad que no hay ninguna dictadura. No se dejen manipular de lo que están diciendo los periódicos falsantes ni lo que está diciendo el sector de Leónel. Porque, ¿qué es lo que pasa con el sector de Leónel? Que ellos saben que si en este momento no son, no llegan a la presidencia, están jodidos para siempre. Y Leónel, el papel de Leónel, ahora mismo dentro del PLD, está pendiente de un hilo. Porque él es presidente del PLD y, sin embargo, está remitiendo en contra de la integridad y de la moral del presidente de la República y de su propio partido. Entonces, ahora mismo, lo que es una lucha de interés del pellejo de Leónel Fernández, porque si no va ahora, se jodió para siempre. ¿Y Danilo? Danilo, lo mejor, es que ahora mismo, ¿qué candidato hay mejor que Danilo? Y si Danilo no va ahora, se jodió para siempre también. No, mi hermano, ya Danilo está bien. Danilo está totalmente bien. Lo mejor que puede pasar en este momento, a falta de candidato, es que siga el presidente Danilo. Y que luego venga alguien que realmente pueda renovar la política y la forma en la que se mueve socialmente la República Dominicana. Tú no puedes estar diciendo lambona, cuando el que anda metido de morado eres tú. No, tú viste como ella acusa a los... Mire, mi hermano, yo lo que no soy un inconsciente. Y yo no estoy hablando mentiras, ni estoy manipulando la sociedad dominicana. Ingrid Jorge, ¿por dónde anda el porcentaje que aspira, no, que Danilo se reelija de nuevo? ¿Por dónde anda? 56%. ¿Qué sé qué tú lo pones? 56% y es el presidente que ha ganado con la mayoría más amplia anteriormente. Salga a la calle a preguntarle al ciudadano civil. Bueno, si dicen Leonel o dicen Danilo, el 60, 70, 80% dice Danilo Medina. Porque nadie quiere más PLD y para acabar con el PLD, el camino sube en el contradictorio, es Danilo Medina. ¿Por qué? Porque nada más le queda un solo periodo. Usted se decide por Leonel Fernández y son dos periodos del PLD. Ven acá, y de verdad, Ingrid, señores, pongan, la gente de la presidencia, vamos a remunerar eso, eso es gratis, no recibe un cheque del Estado y miren qué defensa, más que muchos que andan ahí cobrando la millonada. No estoy hablando mentira, no estoy hablando mentira, le quieren vender al país, no es mi posición, le quieren vender al país que ciertamente no, que es una dictadura, que no está, que está atenta contra la democracia y la patria, mentira, manipulación mediática, porque la misma constitución dice que se puede armar una reforma constitucional y provee de los medios para lo cual esta pueda ser hecha. Yéndonos al principio del comentario, que tú dices que el periódico manipulador todavía tiene fuerza ese periódico como para manipular un país o una opinión. Pero es que cuando tú oyes que un periódico como hoy, como Diario Libre, dice una información, tú la das por cierta, pero es mentira. Manuel Corripio, Lambón de Leonel Fernández, que el lambonazo de Leonel Fernández quiere decir que supuestamente Trump llamó a Danilo y que Danilo es un musul y que es verdad que él puede decirle a Danilo que ya no va a la reelección. Eso no es así, señores. Cuando usted vea algo en un periódico, pregúntese quién es el dueño del periódico, para quién trabaja el dueño del periódico, porque los periódicos son medios de manipulación de masa, no es verdad siempre lo que dicen los periódicos. Yo te voy a poner más fácil, léeme ahí tú mismo lo que dice el mismo periódico, para ahí tú te das cuenta si hay una manipulación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frenó el proyecto de modificar la Constitución Dominicana para posibilitar la reacción del presidente, mi presidente, tu presidente, tu presidente. Chalatana, abusadora. Danilo Medina, volcando una lata de agua efervescente al escenario público que enerva. Oye, oye, o sea, miren las palabras que está utilizando, porque quieren hacerle sentir a la gente que hay un problema, que hay un liazo grandísimo, que enerva el sosiego ciudadano y sabotea, afecta el desempeño económico. O sea, usted está viendo la parcialización con la cual se está expresando ese artículo del periódico hoy. Señores, no se dejen manipular. Quiero hacer un paréntesis para que producción, por favor, investigue si es cierto la información del político Hugo Tolentino. ¿Dip murió? Por favor. Porque ese es el diputado más viejo. Vamos a confirmar la información, Isabel, por favor, para entonces eso dicen, pero puede ser cosa de las redes. Vamos a confirmarlo y le informamos a usted y a la gente que está en Estados Unidos. Incluso en el Congreso Nacional, dado a la longevidad y siendo el diputado que más tiempo ha tenido, hay una sala de conferencias dentro del Congreso Nacional que se llama Salón Hugo Tolentino Dips. Sí, ojalá y no sea cierto. El respeto que se le tiene a esa gran figura. Qué pena, de verdad. Entonces vamos, cerrando el paréntesis en lo que confirmamos la información, entonces tú finalmente vas a tener que estar de acuerdo con la reelección. No, no, y se pasa el respeto. Claro que sí. Yo lo que estoy calculando ahora es que Dios se manifiesta, ¿no? Y se sigue manifestando de verdad que sí. Mira, el nombre de Dios no se toma en vano. No, yo lo tomo en vano. ¿Tú sabes por qué? No se toma en vano. Porque se está viendo la prueba. La prueba se está viendo. Yo tenía algo calculado con Danilo Medina y se me está dando. ¿Calculando qué? Sí, no, no. ¿A cuánto tú no pusiste los meses? No, 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 verdad. Para que ustedes vean que Dios es grande y Dios existe. Existe Dios sobre todas las cosas, ¿no? No, porque don Danilo Medina y su gobierno se empeñó de que este servidor comunicador humilde de la República Dominicana no hablara ni se escuchara por ningún medio. Me fueron cercenando. Hasta llamaron un medio poderoso. Parren, suspéndame a Mamola, suspéndame. Llamaron. Así, mire, mire. ¿Qué dolor tienes tú de eso? No, es para que tú veas que las cosas se... El presidente no tiene que ver con eso, Mamola. Él ni sabe de eso. Vamos a suponer que él no tenía que ver. Pero su gobierno no. Llamó. A mi jefe llamó. Suspéndame a Mamola para que no hable ya, para que no joda. Ah, pues, si un bello no te tira una imagen o te hace algo en el aire, Isaac tiene que ver con eso. Ahora, entonces yo llamo, yo cojo mi celular y le doy una llamadita a Dios. Y le digo, Dios... No coja a Dios en relajo, no. No, 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 no es relajo, no. Digo, Dios, en mis oraciones, no. Ok. Dios, escucha mi llamado. Perdónalo, señor. A través de este celular. Mire, don Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente de la República, me quiso o me trató de hacer un daño, de quitarme la comida del internacional que yo vivo, de la comunicación, con mandarme a suspender de mi trabajo, no. Ajá. Eso es un mal. Eso se paga. Ok. Le hice el llamado. Ah, tú le vas a reclamar a Dios eso. No, que ya le hice el llamado. Y Dios me escuchó. Me escuchó Dios, mi llamado por celular, que marqué su número, y él llamó a Don Tron. ¿Cuál es el número de Dios? Y Dios llamó a Don Tron y le dijo, Tron, mire, vaya y resúame este problema que le hicieron a Mamola allá en Santo Domingo. Y Don Tron llamó al presidente de la República y le dijo, Danilo, no te metas ahí. Danilo, retírate de la reelección, demonta eso, Danilo. Y llamó al presidente de la Cámara de Senado, de Senado. A Reinaldo. A Reinaldo. Y Reinaldo, que estaba en una reunión y salió corriendo para el Palacio. Yo te quiero hacer una pregunta, pero de verdad, sin ser... Haga la pregunta, Don Mendoza. Imparcial, de verdad. Y quita el jodio viejo ya, te metiste en alto ya con la vaina esa. Mamola, imparcial, de verdad. O sea, tú te crees, tú piensas, de verdad, que el presidente Trump llamó a Danilo, porque la conversación obviamente no está, no existe, no la publicaron. Simplemente, esa llamada pudo ser hasta el consejo de traerme un café. Pero dijeron que fue Trump. Está bien. ¿Tú te crees que un periódico o un gobierno va a desmentir o va a ocultar quizás una llamada tan importante en estos momentos, independientemente de cuál sea la causa? Exacto. ¿Y quién la está ocultando? Es una vaina de... ¿Y quién la está ocultando? Oh, pero si dicen que es mentiro, se dice... Eso está ahí. Wilson, pero tú no viste que el presidente del Senado... ¿Dónde dice? Oye. Yo... Ven para creer. ¿Dónde dice? Enséñeme que fue Trump que llamó. Y no solamente que llamó, que fue para eso que llamó. Oye, Wilson, Reinaldo Párez Pérez, que es el presidente, ¿no? Sí. Del Senado y secretario general del Partido de la Liberación. Sí. Estaba enfrentando, o sea, patrocinando y convocó a una reunión con todo el comité, la élite del partido. Sí. Y tuvo que dejar solo el Senado para irse al Palacio. ¿Por qué? Por la llamada. ¿Quién te dijo eso a ti? Y hay que decírmelo. Sí, hay que decírtelo porque tú no puedes inventarte la vaina. El secretario de Estado... ¿Te lo dijo? No, le dijo al presidente Danilo. Danilo, desmonte esas aspiraciones que usted tiene para la reelección. Desmóntela porque el Estado americano no está de acuerdo con eso, de violar los reglamentos de la Constitución de la República. Gracias.